¿Más trabajo? En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico, incluso hay suscripciones de WoW y todo. Muy buenas máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? Os estaréis preguntando, hostia, ¿una serie nueva de WoW en el canal de Prince Jaume? Pues sí, una serie nueva que de hecho llevo años queriendo hacer, ya que como sabéis, como a cualquier jugador de World of Warcraft, nos gusta ir probando, cambiando addons, cambiando la interfaz, no sé qué, no sé cuántos. Y yo siempre buscaba un canal de alguien que estuviera subiendo addons de forma individual, en vídeos individuales, para ver qué hacía exactamente, cuál era la configuración que podíamos hacer de cada addon y sobre todo ver exactamente lo que hacía. Porque hay mucha gente que ponía un vídeo, tenía 50.000 addons activos a la vez y te mostraba uno y decías, vale, ¿pero esto también hace lo otro o esto es otro addon diferente? Y al final te hacías un lío y decías, es que no sé lo que hace. Os recuerdo que hace más o menos un año hice un vídeo que se llamaba Mis Addons, que lo tenéis siempre en la descripción, donde mostraba los addons que yo uso, ¿de acuerdo? Incluso os metía la configuración de mis propios addons para que si os gustaba simplemente la copiarais y no tendríais que copiar mi configuración viendo mi vídeo, que eso cuesta más. Que yo no sé por qué la gente no hace eso. Así que hice un vídeo sobre ello, pero no hice un vídeo individual sobre cada addon, sobre qué hacía cada addon, sino simplemente os dije, uso esto, uso esta configuración, si os lo queréis bajar, aquí tenéis mi configuración. A partir de ahora me gustaría, no de seguido, sino cuando me apetezca hacer un vídeo donde os muestre un addon que me parece muy interesante y sus posibles configuraciones. Obviamente voy a obviar los addons que son más usados y que todo el mundo ya sabe usar. Esos igual los hago, pero más adelante. Hoy, hoy, tengo delante mía un addon que, bueno, lo conozco desde la cuestión de, no sé, medio año por ahí. Lleva más tiempo, pero yo, pues eso que no entras nunca a ver los addons que hay nuevos, pues no entraba y no sabía que existía. Y la verdad es que hay gente que lo está usando, bastante gente de hecho, pero aún no tiene esa popularidad bestia que le falta. Porque me parece a día de hoy, en serio, es de los mejores addons que han hecho. De los mejores, ¿de acuerdo? Porque encima tiene que ver con las misiones. Tiene que ver con las misiones. Lo he visto en el título, se llama Story Lane. Y vamos a ver qué hace, ¿de acuerdo? Primero, simplemente observad. Le doy al jefe de personal, Gravit, y mirad que nos aparece, señores. Sí, sí, así. Si no lo conocíais, o sea, os ha puesto así. Bueno, a ver. Esto, ¿de acuerdo? Se puede regular. Lo podemos hacer pequeñito si queremos. O sea, es que encima es configurable, ¿de acuerdo? Estos típicos MMO de a día de hoy que, bueno, pues que cuando hablas con un NPC, te sale el NPC hablándote, ¿no? En grande, te sale abajo el diálogo más completo. Pues bien, lo que hace este addon es cambiarte. La típica pestañita clásica de aquí que te sale la descripción de la misión. Y hasta ahí te dice aceptar o rechazar. Pues te lo cambia para mostrarte esto, para mostrar tu propio personaje aquí, ¿de acuerdo? El personaje, o sea, el NPC del cual te está hablando aquí. Y hacer la animación de hablar. Y que además en el rectángulo este que veis aquí nos muestre el diálogo. O sea, lo que salió aquí, el larguito, ¿de acuerdo? Pues eso te lo muestra a la parte de abajo. Y es que no es eso, sino que vamos dándole a continuar y nos va apareciendo de forma progresiva. Esto se puede cambiar. Ahora pasaremos a ver toda la configuración que hay. Pero está bastante bien hecho, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí nos sale ya para ver los objetivos de la misión. Ahora para continuar podríamos darle aquí o aquí arriba, que da igual. Y aquí ya podríamos aceptar o rechazar a hacer la misión. Que fijaos en la animación del personaje, ¿de acuerdo? O sea, es que responde a la animación. Y este mientras va hablando, o sea, está bien hecho. Ahora, por ejemplo, la aceptamos, ¿de acuerdo? ¡Pam! Y ya está, tenemos nuestro inventario, ¿de acuerdo? Vamos a pillar este de aquí al lado para ver lo que podemos configurar, ¿de acuerdo? Aquí está igual, mira, simplemente, si tenemos varias cosas, nos salgan aquí. Podemos darle la misión simplemente porque este personaje nos habla. Y después de hablarnos también nos da una misión. Por eso solo sale aquí el diálogo y luego aquí la misión para entrar ya y ver. Mira, aquí tenemos dos incluso seleccionados. Tenemos dos, una y dos. Que es la que queremos y ya entramos. Está bien hecho para que podamos ver, para que sea más interactivo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aparte de esto, como os he dicho, tenemos el botón de bloquear para hacer que no se mueva. Si queremos que siempre salga, por ejemplo, imaginaos que decimos, no, yo quiero que me salga en pequeñito, que no salga demasiado grande, que me salga aquí, por ejemplo. Pues lo podemos así bloquear y siempre que lleve una misión nos saldrá en el mismo sitio y no se podrá mover, ¿de acuerdo? En cuanto a configuración, tenemos, pero no excesivamente. Aquí tenemos lo de configuración, básicamente. Forzar diálogos de PNGs, es decir, fuerza que aparezcan diálogos generalmente ocultos en PNGs como comerciantes y maestros de vuelo, lo que os he dicho antes. ¿De acuerdo? Si no queremos que los NPCs, que simplemente es darle clic y nos muestra una ruta de vuelo o cosas así, que no nos aparezca esto, que aparezca directamente lo otro, pues no pulsemos esto y hasta lo dejamos así tal cual y ya está. Si queremos, pues le damos aquí y luego ya os mostraré yo ahora lo de forzar diálogos para que veáis cómo es, ¿de acuerdo? Esto es simplemente lo del bloqueo que se hace también desde un botón. Aquí podemos configurar la animación, ¿de acuerdo? O sea, la velocidad del texto. Fijaos aquí, ¿veis? Así va súper lento. Si le ponemos a tope, carga a toda hostia, ¿de acuerdo? Aquí simplemente es la lengua. Y luego ya tenemos una configuración más avanzada para cambiar los aspectos que, digamos, son más técnicos, ¿no? Por ejemplo, veis esto de aquí, es el tamaño de la letra, esto sería el tamaño también del texto en sí, de lo que cabe. Esto yo la verdad es que no recomiendo cambiarlo, no es que queráis meterlo todo en el mismo sitio o cosas así, yo lo dejaría tal cual. Incluso podemos cambiar el tipo de letra, ¿de acuerdo? Yo lo dejaría así tal cual, no hace falta cambiarlo. Y luego ya tenemos esto, que se equipa automáticamente las recompensas si tienen un nivel de equipo mejor. Esto también lo hacían otros addons, pero se ve que también lo han incluido en este. Yo lo tengo desmarcado porque me gusta comprobarlo yo y, ¿sabéis? Mira, por ejemplo, aquí tenemos un maestro de vuelo, ¿de acuerdo? Le damos clic y se nos va a abrir esto. Un diálogo nos va a decir, ¿no has vivido hasta que no has visto un mundo? O sea, lo que nos dice cualquier NPC normal. Y ya cuando le decimos, necesito un transporte, ya nos aparece el mapa. Si por contra desactivamos, esto que pone forzar, como veis aquí. Si lo desactivamos, es aquí, forzar diálogos. Cuando le demos clic, directamente nos va a aparecer esto, ya está. Así que, bueno, es dependiente de lo que queráis. Yo prefiero no activarlo, que directamente nos salga esto para evitar tener que darle clic otra vez, ¿de acuerdo? Además, y por último, tenemos este botón ocultar los marcos originales, que lo voy a quitar, para que de esta forma podamos ver los dos, ¿de acuerdo? O sea, la interfaz clásica y la nueva. Desde aquí, vamos a moverlo. Y podemos así, si, yo qué sé, si digamos que también queremos ver esto, porque estamos más acostumbrados y tal, y para, no qué sé, para avanzar y tal, pues decimos, me lo dejo aquí al lado y me pongo esto nuevo aquí, así que aparezcan las dos, pero lo leo aquí, ¿sabéis? No sé. Bueno, señores, yo lo dejo aquí ya, ¿de acuerdo? Tenía bastante ganas de hacer este vídeo desde hacía tiempo, pero como tenía otros, lo iba dejando atrás. Y, ¿sabéis por qué lo he hecho? Porque es un vídeo que se hace rapidito y no tenía nada de tiempo para hacerlo. No tengo nada de tiempo actualmente y cada vez tengo menos tiempo hasta que llegue verano. Creo que cada vez va a ir a menos. Pero bueno, voy a intentar ir recuperando un poco la actividad. Me gustaría, porque tampoco he dejado de hacer vídeos, pero me cuesta. Cada vez me cuesta más porque no tengo tiempo, ¿de acuerdo? Este juego tendréis, este jueves tendréis, sí señores, el Top 10 Orcos, que mucha gente lo ha pedido. Ya lo puse por Twitter, la gente de Twitter ya lo sabe, así que lo tendréis. 21 minutitos de top, que la verdad es que a veces os termino y digo, no debería hablar menos por cada personaje para hacerlo más cortitos. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección y que me dejéis en los comentarios para los próximos hacerlos más cortitos o dejarlos igual. Señores, me gusta, si os ha gustado el vídeo, suscribíos si queréis ver más vídeos de este estilo. Dejadme sobre todo en los comentarios si queréis ver más de esta serie. De acuerdo que yo os he dicho que lo haría cuando tenga tiempo. No sería de repente hacer 50 vídeos sobre Adols, no sería cuando me salga alguno, ¿de acuerdo? Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.